Shaila Durkar le hizo honor a su madre, Rocío Durkar, al cantar sus éxitos musicales durante su concierto en El Salvador este 14 de febrero. Con 20 años de trayectoria, Shaila realizó un concierto especial en el Día de los Enamorados organizado por la Orden de Malta en El Salvador con el fin de recaudar fondos. Shaila delito con su voz a los asistentes, quienes disfrutaron de una presentación espectacular. Me voy con otro amor al corazón, me marcho segura de que no olvide todo esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!